Música Amigos de Tirando Paredes, placer enorme de saludarlos. Les habla Juanito acá de este lado. Bueno, el deseo de que hayan pasado una linda Navidad y un buen comienzo también les deseo del 2024. Y acá estamos con mucha información. Porque esto no para, porque esto es minuto a minuto, porque esto en cada día, cada hora, se actualiza la información en varios aspectos. En este video, hablando sobre el mercado de pases. Vamos a actualizar la información de Liverpool, que tiene jugadores que empiezan a salir, se empieza a desarmar el equipo de Alfaro. Pero además se empieza a armar económicamente el Negro Azul. Y eso es una realidad porque empieza a vender piezas claves de lo que fue su campeonato. Y empieza a vender jugadores titulares. Y eso para Liverpool, obviamente, es una retribución económica importante. Pero es una pérdida de lo deportivo fuerte de cara a la próxima temporada. En cuanto a Liverpool, hay novedades que vamos a estar contando. En cuanto a los grandes también. Jugadores que empiezan a salir a los dos equipos. Y las primeras incorporaciones, tanto de Nacional como de Peñaroli. Y además, mucha información que vamos a tener en las próximas horas, en los próximos días, con todos nuestros compañeros. Sobre todo con el pillo, en el mano a mano, en el intercambio. Con el mercado de pases. Tanto a nivel nacional, como a nivel internacional. Porque hay uruguayos por el mundo que también empiezan a cambiar de equipo. En primer lugar, amigos, es momento de compartir información de Liverpool. Del equipo campeón uruguayo. Creo que la novedad más importante del día pasa por la salida del capitán. Que es Fede Pereira, Federico Pereira. Este zaguero lateral, la verdad, tremendo que tiene Liverpool. A mi gusto, el mejor jugador del campeonato uruguayo. En los próximos días, la AUF va a dar a conocer los premios a los mejores del año. Sin duda, Pereira va a tener ese logro. Y sin duda fue lo mejor que tuvo Liverpool a lo largo del año. Este jugador, Federico Pereira, se va a jugar al Toluca. Recordemos que hace unos días hablamos del propio interés de este equipo mexicano. Que terminó en la posición número 12 en la apertura de México. No en las principales posiciones, claramente. Pero que tuvo interés de muchos países. No solo de México. A Pereira lo fue a buscar Boca Juniors. Y también lo fue a buscar el Corinthians de Brasil. La verdad, sinceramente, es un jugador que, a mi gusto. Y lo hemos charlado con los compañeros en los últimos días. Está a nivel para jugar en Europa. Y tuvo un viaje también relámpago para terminar ciertos papeleos. Y para poder tener el pasaporte comunitario. Y está claro de que si Pereira sigue con este nivel ascendente. Y va a terminar jugando en Europa. Pero ahora es momento de que Pereira se vaya a jugar a México. Liverpool pierde a un capitán. Liverpool pierde a un líder. Pierde a un jugador que jugó de central y de lateral a lo largo de todo el año. Pero lo que gana Liverpool es de lo económico. Fede Pereira se va al Toluca. Cambio de 7 millones de dólares. Por el 80% de la ficha. Es decir, que a Liverpool le queda un 20% para una futura venta del jugador. La verdad es tremendo. Y me parece que es una cifra sumamente interesante. Sobre todo por el segundo argumento que acabo de quedar. Y es que Liverpool se queda con un 20% de una futura transferencia. En el caso de que Pereira se ha vendido. Y me parece que por un defensa. Que está claro que fue el mejor jugador del campeonato. Es un jugador joven. Y creo que es una cifra importante para Liverpool. Sinceramente a un defensa no todos los días. Y menos en el fútbol uruguayo. Se da una venta de esta cifra que acabamos de manejar. De 7 millones de dólares. Y está claro que es una pérdida deportiva fuerte. Pero es una ganancia desde el punto de vista económico muy importante. Y acá hay que ver el jugador. Que está claro que es una liga muy fuerte. Donde hay muchos uruguayos. Es muy poderosa del sector económico. Y el Toluca hizo el esfuerzo. Hizo el esfuerzo y le ganó la pulse a Doca Juniors. Eso es una realidad. Y Pereira termina decidiendo jugar en el Toluca. ¿Hasta cuándo firma contrato Pereira en el Toluca de México? Los Diablos Rojos. Firma contrato hasta el diciembre del 2027. Es decir, 4 años de contrato van a unir a Pereira con el Toluca de México. Y bueno, de esta manera se termina de confirmar. Un Pereira que viaja mañana. Mañana ya va a estar viajando a México. Arranca la pretemporada. El día 12 de enero va a estar debutando con el Toluca de México. Contra el equipo del Querétaro. Es decir, el 12 de enero arranca el clausura mexicano. Y ahí Pereira seguramente haga su estreno con la camiseta del Toluca. ¿Con quién va a jugar Pereira? Fede Pereira va a jugar con Maxi Araujo. Si es que no se da su salida en este mercado de pases. Bueno, Fede Pereira y Maxi Araujo. El jugador de la selección nacional. Bueno, van a tener el placer de compartir la camiseta. La camiseta del Toluca en este caso. Y de esta manera Liverpool vende a este jugador. Ya salió Alba Almedina. Que está jugando y va a jugar donde va a dirigir Jorge Bava. El León de México. Y el otro que tiene chance de salir es Luciano Rodríguez. Lucho Rodríguez. Este jugador campeón del mundo. Que la rompió toda en el campeonato también con la camiseta de Liverpool. Que ya se había destacado en la realidad con Progreso anteriormente. Pero Luciano Rodríguez. Y lo dijo una vez terminó la final con Peñarol. Dijo que seguramente se fue el último partido de Lucho con la camiseta negra azul. Hoy hay interés del fútbol europeo por Luciano Rodríguez. Precisamente de Holanda. Tiene la chance de salir Lucho Rodríguez. Y se habla de una cifra cercana a los 15 millones de dólares. La verdad sinceramente sería una cifra importante. No son 15 millones de dólares. Son 15 millones de euros. Por lo tanto es más dinero todavía. Por el cual puede salir justamente Lucho Rodríguez de Liverpool. Y hay que marcar algo en cuanto a Liverpool. Si es que se termina de confirmar esta salida. Gonzalo Pérez en su momento salió por 1.200.000 dólares a Lanús. Gastó el Martirena 2.700.000 dólares al equipo. El equipo de Racing se fue a jugar Martirena. Díaz, Fabricio, el capitán de Liverpool en su momento. Se fue a jugar el fútbol de Qatar. Una cifra cercana a los 6 millones de dólares. El jugador Fede Pereira. Mencionamos 7. Nico de la Cruz que va a jugar en Flamengo. En este mercado de pases. Recibe el equipo de Liverpool unos 8 millones. Más otros 7 que había recibido en su momento. Por lo tanto hablamos de 15 millones de dólares que recibe Liverpool. En total por lo que es la transferencia a Nicolás de la Cruz. Un millón que obtiene el Negrasul por ser el actual campeón del fútbol uruguayo. Y 3 millones por jugar de base la Copa Libertadores. Si gana algún partido, si avanza de fase Liverpool. Va a tener más dinero justamente. Es decir que hablamos muchachos y amigos tirando pared. Una cifra cercana a los 29 millones de dólares. Por lo cual gana Liverpool por toda la venta de estos jugadores. Conclusiones de estos números. Liverpool es el equipo o es uno de los equipos que mejor vende en el fútbol uruguayo. No es un equipo grande, es un equipo en desarrollo. Pero estas ventas son de equipo grande. Y eso hay que decirlo y eso hay que marcarlo. Porque a mi parecer es el equipo que mejor vende en el fútbol uruguayo. Y habla de una directiva que le saca jugo a sus jugadores después de tantos logros. Y además hay pocos jugadores que se le escapan. El caso de Medina que se jugó a jugar a México. Es un caso particular porque Medina ya había ganado todos los títulos con el equipo de Liverpool. Y porque además tuvo la chance de irse a mitad de año. Le podía dejar dinero a Liverpool. Y la decisión que se tomó desde Liverpool y también del jugador es quedarse hasta fin de año. No obtener algo fuerte de lo económico. Sino que Medina quedó en condición de libre y ya arregló con el León. Pero está claro que lo deportivo fue el jugador determinante a las finales. Y en ese sentido le termina dando resultados. Bueno, este es el caso de Liverpool. Y está el caso de los grandes. Está el caso de los grandes mientras seguimos compartiendo. Les mando un abrazo grande a todos ustedes por estar siempre del otro lado. Y bueno, los invito a que dejen like al video. Que se suscriban al canal porque insisto que en estas próximas horas venimos con más información sobre el mercado de pase. Porque esto es minuto a minuto como les he estado diciendo. Hablamos de los grandes. En primer lugar hablemos de Nacional. El club nacional de fútbol que está claro que ya aseguró a Mauricio Pereira. Jugador que estaba en la MLS, en el Orlando City. Y además hablemos de Mateo Anthony que es otro de los jugadores que va a recuperar el club nacional de fútbol. Para por lo menos arrancar la pretemporada el 5 de enero en los Céspedes. Si es que no sea la salida de Mateo Anthony por interés que marcaba nuestro compañero Dani de León antes de terminar el año. El interés de otros equipos del exterior que quieren contar con Mateo. Pero está claro que es un jugador que en principio junto a Pereira van a arrancar la pretemporada. Hay otros jugadores que Nacional busca en este mercado de pases. El primer caso es el de Nicolás Lodeiro. El caso de Nicolás Lodeiro que estaba jugando en el Seattle Sanders también de la MLS. Está claro que salió de ese equipo después de muchos años. Fue el capitán de la institución también. Del equipo de la Major League Soccer. Lodeiro está en nuestro país. Está vacacionando. Pero Lodeiro le hizo saber a la dirigencia Nacional que tiene ofertas de la MLS. Tiene ofertas para seguir jugando en el fútbol de Estados Unidos. Precisamente son cuatro ofrecimientos. Por lo tanto yo creo que esto complica la chance de que Lodeiro vaya a jugar a Nacional. Y es una realidad. Yo creo que acá si se da la llegada de Lodeiro a Nacional. Es por un factor puramente emocional y de sentimiento de pertenencia que tiene Lodeiro con Nacional. Si es que se termina de concretar. Si no, tiene la chance fuerte de lo económico también. Y también es de lo deportivo. Porque es un jugador que convivió muchos años con la MLS. De seguir jugando en el país norteamericano justamente. Así que diría que si existen estas ofertas. Bueno, la palabra obviamente la tiene Lodeiro. Ya se sabe del interés que tiene Nacional de contar con él. Pero le hizo saber que están estas ofertas presentes. Y también a la dirigencia le dijo que no se espere por él. Que no se espere por Lodeiro porque están estas ofertas. Por lo tanto Nacional sigue buscando jugadores en esa posición. Más allá de que ya está Pereira. Creo que también se necesita otro tipo de jugador en Nacional. En realidad en todas las líneas. Y esa es la situación en cuanto a Lodeiro. Insisto, Nacional que arranca la pretemporada el día 5 de enero. Por último, esta semana se define la renovación o no renovación de dos casos. El Epolenta y el de Jonathan Rodríguez. Que los pidió expresamente a Recova. Es más complicado el de Jonathan. Porque hay ofertas de Argentina. Precisamente de gimnasia. Y también de otros países. Pero no se descarte que Jonathan Rodríguez y que Polenta se puedan quedar. Insisto, esta semana charlas. Y esta semana en las próximas horas. Ya se define la continuidad o salida de Jonathan. Y del caso de Diego Polenta. Por último, el otro jugador que está cerca de Nacional es Bruno Zuculini. El volante central de 30 años que estaba en River Plate. Jugó en Italia, jugó en España, jugó en Inglaterra. En la Manchester City. Y viene de no tener minutos en River. En el millonario. Tomó la decisión de no seguir en River. Y hoy Racing y Nacional son los dos equipos que van a buscar a Bruno Zuculini. Por lo tanto, este puede ser un jugador por el cual pueden existir novedades también, muchachos. En las próximas horas. Así que hay que estar atento a la situación del volante argentino Bruno Zuculini. Hablamos de Nacional. Les mando un abrazo, como siempre, a todos los que están en el video apoyando. Acá estamos al firme con el mate del fitito de Tirando Paredes. Y bueno, invitarlos nuevamente a que dejen su suscripción de manera gratuita al canal. Que nos dan una gran mano. Y también para que ustedes puedan informarse minuto a minuto y hora a hora sobre el mercado de pases. Ahora es momento de hablar de Peñarol. El equipo de Dio Aguirre. Que viene obviamente del golpe duro de perder la final contra Liverpool. Un Peñarol que ya confirmó su primera alta de cara del 2024. Que es el cangrejo Javier Cabrera. Ustedes ya lo saben. Jugó 46 partidos en Argentinos Juniors durante el 2023. Jugó 8 partidos de Copa Libertadores de América. Bueno, antecedentes en cuanto al juego están, existen y son estos números que acabo de dar. Después hay que ver si rindo o no rinde Cabrera. Que puede jugar de extremo por el sector derecho. Pero que la última temporada venía de jugar con Argentinos como carrilero por el sector derecho. En ese lugar donde seguramente Cabrera termine jugando en Peñarol en esta temporada. Lo cierto es que Peñarol ya confirmó en sus redes que hay jugadores que no van a seguir en el aurinegro. El caso de Matías Ayrregaray. El caso de Kevin Méndez. El caso del pato Carlos Sánchez. Y también de Matías Areso que me parece que al hincha carbonero la baja que más le duele. La baja de Areso que hizo 20 goles en el año. Una cifra brutal para lo que es el fútbol uruguayo. Y que seguramente Areso vuelva de Granada también con ofrecimientos de otros países. Los otros casos son jugadores que también terminaron sus contratos. Y la decisión del club fue no renovar esos vínculos contractuales. Además hay otros jugadores que no se han confirmado en las redes oficialmente. Pero hay jugadores que culminan el contrato el 31 de diciembre en unos días. Y que seguramente no sigan en Peñarol. Es más, no van a seguir en Peñarol. Vamos a mencionarlos nuevamente. El caso de Jonathan Rack. El caso de Abel Hernández. El caso de Menose. Que es el que estaba siendo evaluado en las últimas horas. El caso de Lima. Jonathan Lima. Y de Pablo López el juvenil. Que tiene todo acordado para jugar en la escuelita de Sallago en Racing. Estos son jugadores que seguramente no sigan en Peñarol. Para un Peñarol que espera por otros jugadores. Como Gastón Ramírez. Que está arreglando su salida de San Lorenzo Almagro. Es un pedido expreso de Aguirre. De contar con Gastón Ramírez. No gusta mucho la dirigencia. Y es una realidad. Pero en principio sería un contrato de rendimiento. Hay que ver si Gastón Ramírez acepta esas condiciones. Y si puede finalizar su vínculo con San Lorenzo Almagro. Pero puede ser muchachos en las próximas horas. Otra alta en el equipo Mirasol. Que en las próximas horas también tendrá más novedades. Respecto a incorporaciones. Seguramente de acá a esta próxima semana. La idea que tiene Peñarol. Es de oficializar entre 4 y 5 altas. Como mínimo. Como base Peñarol. Empieza a incorporar. Porque lo necesita. Y porque necesita resultados. Y mejorar desde el punto de vista deportivo. Por eso se va a incorporar. Y también a partir de todas estas salidas. Que acabamos de confirmar. Esto muchachos. En cuanto al mercado de pases. Lo último. Informar que Bruno Méndez. A nivel internacional. Deja el Corinthians. Y se va a ir a jugar al Granada. Donde está el cacique Medina. Firmó hasta el 20-27. Bruno Méndez. Y bueno. Va a sumarse al Granada. De cara a la segunda parte. De la temporada. En el fútbol europeo. Les mando un abrazo grande. Y quédense prendidos al canal. Dejen like. Suscríbanse. Mucho les agradecemos. Con todos los compañeros. Quédense prendidos. Porque venimos con más información. Insisto. No solo del mercado de pases. Hay novedades en la selección del Proolímpico. Y también te las vamos a estar contando. Que pasen bien. Un abrazo para todos.